Hice una voz popular ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús en Nazareno La seita el canto Al cristo de los hitos Siempre con sangre en las manos Siempre por desenclavar El padre pueblo andaluz Que coja la primavera Anda pidiendo cadera Para subir a la cruz Por la tierra mía Que se aflore a Jesús de la agonía Que es la fe de mis mayores Tú no eres mi casa No puedo entender y quiero Hacer tu dormido Y marcar tu bola más Tú no eres mi casa No puedo entender y quiero Hacer tu dormido Y marcar tu bola más Tú no eres mi cantar No puedo cantar Y marcar tu bola más A ese Jesús del madero Sigo al que ando Por la mar Tú no eres mi cantar No puedo cantar Y marcar tu bola más A ese Jesús del madero Sigo al que ando Por la mar Yo no eres mi cantar No puedo entender y quiero Hacer tu dormido Y marcar tu bola más Y marcar tu bola más No puedo no No puedo cantar Y marcar tu bola más No puedo entender Gracias.